Hola a todos como están bienvenidos una vez más a este su canal. Bueno pues en este vídeo quiero compartir con ustedes la receta del chorizo que ya les había prometido y pues si apenas estás viendo estos vídeos y no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que compartas con tus amigos y sin más que decir vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar 600 gramos de carne molida de cerdo, 3 chiles cascabel, están limpios ahorita los vamos a poner a hervir para hidratarlos, media cucharada cafetera de pimienta negra, 4 clavos de olor, 3 ajos, una cucharada sopera de orégano, media cucharada cafetera de tomillo, 4 onzas de vinagre, una cucharada sopera de paprika y papel film para hacer nuestros chorizos. Voy a poner a hervir los chiles cascabel para que se hidraten para poderlos moler después. En este comal con la llama media baja voy a poner las pimientas y el clavo para que suelten sus aceites antes de molerlos. Va a ser un poquito de tiempo, muy poquito tiempo, si acaso uno o dos minutitos, no mucho y después lo voy a retirar y voy a pasar el orégano y el tomillo igual, bien poquito tiempo, solamente para que suelten su aroma para después moler. Ya con el comal apagado, solamente que le dé un poquito de calor, vamos a agregar el tomillo y el orégano. Vamos a dejar ahí por espacio de un medio minutito, no es mucho que hay que dejarlo. La pimienta y el clavo lo saqué justo en cuanto empezó a oler el olorcito del clavo, aquí yo tengo mi comal apagado, solamente para que le dé el calor y que suelte el aroma. Pues bueno amigos, aquí ya tengo el orégano, los clavos, el tomillo y la pimienta. Las voy a moler, muy bien que quede hecho un polvito. Aquí voy a agregar también la sal de grano, es una cucharada sopera, si van a utilizar sal normal no es necesario que la mueran, pero esta como es un poquito más difícil de integrarse lo vamos a hacer aquí. Ya tenemos esto molido, vamos a reservar. Los ajos los voy a picar finamente para después, estos no se van a moler en la licuadora, los vamos a agregar así en trocitos muy pequeñitos entre la carne. Con mucho cuidado, vamos a hacer que quede lo más bonito que se pueda. Aquí yo ya tengo mi chile, no vamos a agregar agua, solamente el chile porque vamos a agregar el vinagre. Las 4 onzas de vinagre, entonces vamos a agregar aquí. Vamos a agregar también la paprika, una cucharada para darle color, una cucharada sopera. Y ahora voy a colar mi chile. Hay gente que no lo cuela pero a mi si me gusta porque el chile cascabel es un poco grueso, que a mi mis manos muy limpias. Y pues si deja un poquito de pellejitos y pues no es agradable que salgan entre la comida. Vamos a agregar. Como quiera quedó muy bien molido porque miren, se hizo muy poquito esto. Ahora ya tenemos nuestro chile, nuestros ajos bien picados y nuestras especias. Vamos a integrarlo con la carne. Bueno amigos, aquí ya tengo mi carne, mis especias. Vamos a agregar el ajo y el chile, el chile molido con... con la... con el vinagre. Voy a agregar el ajo y vamos a agregar el chile. Vamos a integrar todos estos ingredientes. Vamos a agregar lo que resta de chile. Y bueno amigos, aquí tengo ya mi papel film. Vamos a hacer esto, vamos a empezar a enrollar. Vamos a poner así y vamos a ir enrollando. Para después guardarlos en un topper en el refrigerador. Y así va a ir quedando listo nuestro... nuestro chorizo. La presentación de nuestro chorizo. Aquí ya tengo mis chorizos, salieron 10 chorizos. La verdad es que sí huele muy bien, huele chorizo. Otra cosa que les iba a comentar es que pueden utilizar carne de pavo. En esta ocasión utilicé de... de puerco. Pero la primera vez que yo lo hice fue con carne de pavo y queda muy rico también. Los pueden guardar en una bolsa Ziploc. Poner la mitad abajo y la otra mitad en el congelador. Y los van... los van sacando como los vayan necesitando. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó compartan con sus amigos. Los invito a que se suscriban y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!